¡Felicidades! ¡Número! Ahora, ¿no? ¿Potengo mira por número? ¿Potengo mira por número? ¿Potengo mira por número? ¿Potengo mira por número? ¿Potengo para público, para el público? ¿Potengo? ¿Eh? Ok. ¡Felicidades! ¡Número! ¡Vinciocho! ¡Vinciocho! ¡Número! ¡Vinciocho! ¡No! ¡Vinciocho! 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 En 2,000 مس guerran para cá, Tienes Mät residents Therein, Caenations ¡Hey, Puerto Rico!